Muy buenas noches y muy preocupado porque lo que dice Mario es que va a misa. Sergi, ¿te quedas tú tranquilo viendo esta negociación del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, ITC? Yo últimamente, Tribunal Constitucional, no es que le quiera restar importancia a la negociación del Poder Judicial. De hecho, yo no sé el número, no de años, sino de lustros o décadas que llevo hablando de que esto es una aberración y no se puede tener una justicia tan politizada en su órgano superior que en el momento en el que los partidos no se entienden se queda bloqueada. O sea, si alguien quería una evidencia de que está politizada, ¿cómo puede ser que porque unos partidos no se hablen se deje de negociar la renovación? No puede ser. Y eso, de hecho, es un logro del Partido Socialista. Cuando unió el que el gobierno de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones no pudiera renovar los cargos. Pero bueno, así estamos. Pero me importa muchísimo, y por eso quería hablar contigo, Sergi, la parte de Tribunal Constitucional. Porque como es absolutamente evidente que Esquerra, Bildu, Bildu o Esquerra quieren tomar el Tribunal Constitucional para retorcer la Constitución y quitaros, quitarnos el poco apoyo que tenemos en estos momentos para que determinadas zonas no nacionalistas ya, sino golpistas, separatistas, consigan su objetivo, me parece una gravedad tremenda el asalto al Tribunal Constitucional. Por supuesto, es que el gran objetivo, y no lo olvidemos, es blanquear un posible referéndum, una consulta para la secesión de Cataluña y del País Vasco. Y se tiene que hacer posible legalmente, según el separatismo, por supuesto, que esta consulta sea viable y que el Tribunal Constitucional no la tumbe. Y por lo tanto están intentando crear esa mayoría o ese Tribunal Constitucional amigable para conseguir este objetivo. Si de la misma manera que están intentando Esquerra Republicana y Bildu que el delito de sedición desaparezca para que el siguiente golpe de Estado les salga aún más barato que el que éste, y no hagan falta prácticamente ni indultos porque ni los condenarían, el asaltar el Tribunal Constitucional es el otro paso lógico, porque por sí, en vez de hacerlo a las bravas, como en el 17, quieren hacerlo de una manera un poquito más fina, o sea, un golpismo a la fina, o sea, con un referéndum golpista, que el Tribunal Constitucional pues lo aplauda. Y ahí tenéis razón de que el Partido Popular no puede blandear, no puede ceder, porque nos jugamos el futuro de nuestro país. O sea, pensad que el separatismo desde siempre, su gran objetivo siempre ha sido dominar la justicia y el Constitucional. Acordaros como el Estatuto de Cataluña lo tumba el Constitucional básicamente por el título que estaba dedicado a la justicia, en la cual la justicia en Cataluña quedaba básicamente en manos autonómicas y el Supremo no pintaba nada, que eso era una aberración, y el Constitucional lo tumbó. ¿Qué pasaría si el Constitucional fuera separatista amigable? Pues que tendríamos una justicia en Cataluña, en la cual el separatismo podía hacer lo que le diera la gana, tendría impunidad para su delito y nunca se les condenaría. Quiero que escuches unas declaraciones de Bolaños, él hablaba de la lengua, pero quiero que recordemos todos que en esa mesa impresentable de negociación bilateral, y digo impresentable porque en un artículo 14 de la Constitución Española pone que todos los españoles somos iguales ante la ley, y sin embargo este gobierno del Partido Socialista y de Podemos constituye una mesa de negociación bilateral solo con Cataluña. Ergo, a partir de ese momento, todo el resto de representados, de todo el resto de comunidades autónomas, por lo visto hemos pasado a ser de segunda división. Ni te cuento dónde estáis los que no tenéis componente nacionalista allí, que estáis exactamente en la misma posición. Pero quiero que se recuerde que uno de los compromisos que se alcanzó por parte de este gobierno con el gobierno separatista de Esquerra en aquel momento Junts era el de desjudicializar. Desjudicializar cuando yo se lo oigo a un político se me ponen los pelos como escarpias, porque significa parar procesos, parar imputaciones, manosear la justicia y alterarlo. Vamos a escuchar esas declaraciones de Bolaños y te pregunto si tú te temes que esto ya está pactado de antemano y debajo de la mesa. El catalán, como el resto de lenguas oficiales de nuestro país, es una lengua española. Y, por tanto, el impulso y la protección del catalán es una obligación del gobierno de España y una riqueza para la cultura y para nuestro país. Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno. Esto fue directamente, sería una declaración de insumisión con respecto a la ley y a las sentencias de nuestro sistema jurisdiccional. Es decir, nuestro sistema, nuestro orden jurisdiccional exige que se cumplan las sentencias. Hay una sentencia por la cual se tendría que estar educando ni autonomía del centro escolar ni historias bananeras, se tendría que estar educando al menos en un 25% en español. Pero Bolaños ha pactado ya eso que ellos llaman la desjudicialización. Es decir, haced lo que queráis que no vamos a recurrir nunca jamás a los tribunales. ¿Tú crees que esto afecta también a esas consultas no vinculantes pasadas por el Tribunal Constitucional? Por supuesto, es que lo que han pactado es impunidad. La palabra clave siempre es impunidad, porque el separatismo solo busca impunidad. Y son tan impunes que incluso, acordaros como hace unos días, Pérez Aragonés en TV3, no lo dijo en un acto oculto de Esquerra Republicana con unos carajillos, con cinco militantes, sino en TV3, en horario de máxima audiencia, dijo que había pactado con el gobierno de España que el 25% no se iba a aplicar porque el gobierno de España no iba a recurrir porque lo habían pactado con ellos. Esto lo dijo en TV3 el presidente de la Generalitat. Es que lo malo del separatismo, o lo bueno, es que no te mienten, te dicen lo que van a hacer y lo hacen. El problema que tenemos es que tenemos un gobierno, el de Sánchez, que hace lo contrario de lo que dice. Ese es el problema que tenemos, que nos miente continuamente, pero el separatismo no, van a las bravas. El problema es que hay mucha gente en Madrid que no se lo quiere creer, que hacen lo que dicen. Y es que lo hacen. Y por supuesto que van a pactar que estas consultas que ahora parecen descafeinadas se puedan hacer cada vez más y, por supuesto, de una manera cada vez más impune. Porque de la misma manera que han pactado desterrar al español, la lengua de todos los españoles de Cataluña, van a pactar, por supuesto, poder votar para irse de España. Es así de triste. Y todo por un puñado de votos en el Congreso para pasar unos presupuestos o para pasar unos meses más en Moncloa. Sergi, en clave interna, además, en Cataluña, en la disputa que se traen por el voto entre Esquerra y Junts, esto es altamente importante. Es decir, Esquerra ha prometido que bajando el pistón y que no yendo a CDRs, que no yendo a unos de octubres violentos, que ellos son capaces de conseguir, por la cercanía, amistad, chantaje, cada uno que lo llame como quiera, con respecto a Pedro Sánchez, son capaces de conseguir efectivamente un acuerdo para poder hacer ese referéndum separatista con la bendición del gobierno central. Claro, si no lo consigue, Junts tendría una base electoral muy potente frente a Esquerra. ¿Esto es así? Por supuesto. Esquerra se está vendiendo como el puyolismo 2.0. El gran conseguidor. Claro, es que lo que vende a Puyol, yo voy a Madrid y consigo cosas. ¿Qué vende Esquerra? Yo voy a Madrid y consigo cosas. Antes que harían el IRPF, el 15%, el IBE y tal, y ahora que quieren un referéndum e impunidad para el catalán para que el castellano se desaparezca de las aulas. No me han conseguido impunidad para el catalán en las aulas y el español fuera. Y el siguiente objetivo es el referéndum y por supuesto que lo conseguirán si la cosa sigue así y si no hay... Exacto, con lo cual, Sergi, tenemos que interpretar que van a poner toda la carne en el asador desde Esquerra. Es decir, que la presión a Sánchez sí va a ser seria para conseguir ese referéndum separatista homologado. Es que no olvidemos que Esquerra solo tiene 33 diputados de 135 en la Cámara Autonómica. Tiene que conseguir dar golpes de efectos continuamente para forzar a la CUP y a Junts a que no le hagan la pinza con el resto de la oposición. Y tiene que conseguir cosas tangibles en los temas simbólicos como la lengua, que ya lo ha conseguido, y el referéndum. Y por supuesto que se la van a jugar fuerte. Ahora, hay que ver si Sánchez aguanta o no, que yo me temo que no va a aguantar y que le va a ceder todo lo que haga falta. Pues Sergi, más clarito, imposible el análisis que hemos efectuado.